Y bueno, Toto fue una locura porque ellos publicaron primero esto, los regañaron, le dijeron no, hasta que lo publique ya oficialmente. Y ahí está, para que compren sus boletos próximamente. Hasta aquí con los espectáculos, Carlos voló con ustedes. Muy buenas noches. Gracias, Violeta, y gracias a usted por su compañía y por su opinión. Mañana seguimos platicando del himno y del gentilicio. Eso, a ver qué votan. Bye. Plata, simplemente maravilloso. Canal 6. Cerca de ti. ¿Cómo le das, princesa? ¿Quién plunque? ¿Quién plunque años hoy? ¿Quién plunque años hoy? Ah. Bien, yo nada más digo. Y como 23, además. ¿Quién plunque años hoy? ¿Quién plunque? Ah. Ya está, hablaremos de ese tema más adelante, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea. Chisma, mucha chisma. Gracias. Morenauer, Mario Delgado fue entrevistado en Café Milenio y soltó toditita la sopa toda. Oh, sí, ¿y qué? ¿Saben qué? Chisma de gabinetazo, porque, mire, papá Claudia Sheinbaum anuncia a seis integrantes que serán parte de su gabinete presidencial. Muy buena la nota. Chisma de Arcoí y mis otros datos hablarán de las banderas, fíjense, de la comunidad LGBT+. Muy bonito, chisma de pasados de Berguí. Oye, sobre la comunidad LGBT+, también en Michoacán, se acusa de que candidatos hombres usurparon puestos de ese colectivo para obtener candidaturas. Muy mal, todo este más comenzamos. Rapiditas, rapiditas, ven a ver, rapiditas, esto es, rapiditas. Bienvenidos a las rapiditas. Vamos con ustedes, Vicky, Mauricio. ¿Cómo les va? Sean todos ustedes bienvenidos a este mejor programa del mundo, perdón, a este programa que es el mejor del mundo, claro, las rapiditas, el único noticiario donde si no le gusta la nota, relájense un chingo. Le voy a decir por qué. Es jueves. ¡No! ¡No! Gracias.